El avión este tiene una cierta repercusión porque es un Cristo, es un verdadero. No es el Cristo que cuentan los cristianos, pero es una figura de Cristo tomada, comprada en una santería. Y el avión lo hicimos con un carpintero amigo, Rogelio Pintos, tomando la maqueta, tenía un juguete de un avión 107. El avión lo hicimos con un carpintero amigo, Rogelio Pintos. ¡Gracias! Parte del éxito que tuvo esta pieza, que fue primero porque fue censurada por Romero Obrecht, que era el cambio de la libertad en el arte. Y después por eso de que el Cristo era verdadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!